Bienvenidos a un vlogmas El reto de hoy va a ser de que le vamos a tratar de pegar a... Hicimos una mini portería, como no tenemos presupuesto pues le hicimos con masking y ya Aquí en el patio de la casa, pues ahorita se las vamos a mostrar Pegar con 2, 4, 6 pelotas, que pues están aquí ¿Y el que pierda que amigo? El que pierda, le citaremos a un poste y lo dejaremos ahí un rato Así que, pues, agarre Ahora tiraremos unas saltas de penales a la portería de allá Que consta de 500 puntos en la parte superior, 200, 250 y 100 hasta abajo En los saltos de penales, todos los balones Ok Vamos cero, no hay ningún problema Cero puntos, como ven Ni Obama lo tiene Bien, me toca mi turno, mi amigo no hizo ningún punto Y, pues, a quien que pierda, no lo dijimos, lo voy a decir yo Lo vamos a tener que encintar así con la cinta Y lo ponemos en un poste par de orden Y, pues, ya Son dos saltos de penales que vamos a hacer, bueno, dos rondas Y, pues, comenzaré, bueno, yo seré el siguiente Y vamos a ver como me va Bien, pues, creo que hice, va a empezar Bueno, ahora va la segunda tanda Y veamos que tenemos Bien, pues, ya Bien, pues, ya Y, pues, ya Y, pues, ya Te va a hacer La otra tanda Y, pues, ya Y, pues, ya Ya Pues bien, me toca la última ronda Y pues mi amigo no hizo ningún punto En las dos Vamos a mediarlo un poco Nada Nada Menos Menos Verga Nada Muy contento Gané y no me van a incitar a mí Y pues Ahorita van a ver a mi compañero No te va a jalar tú No creo No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡No mame! ¡Mamagasar! ¡Mamagasar! ¡Bienvenido amigo! ¿Como viste estas... ...cuantas cuadras que te dejamos leer? si quieren más retos como este denme like suscribirse y activen la campanita para que estén al tanto de recibir las notificaciones y si quieren más de estos retos pues no pedimos más que 20 likes a nuestro canal vale 20 likes y hacemos algo mejor hasta el próximo i'm waking up thinking i'll be